Bueno y nosotros estamos en este espacio de salud visual como siempre con el diagnóstico oftalmológico y como siempre también con el doctor Jesús Antonio Daza, como les hemos dicho en manos de profesionales, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de doctor y bienvenido y es de los problemas visuales de las personas diabéticas, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias a Planeta Urbano por invitarme a este tema de salud visual que es muy importante, hemos hablado de un tema que era la diabetes y los ojos, llamada retinopatía diabética, cuando yo le digo a mis pacientes diabéticos que deben de cuidarse y que la diabetes realmente entra por la boca, entonces les digo yo que si no se cuidan la verdad es que la cosa es grave, pero si se cuidan es una enfermedad crónica más que solamente es ajustar las dietas, hacer tratamientos familiares en cuanto a nutrición y lo demás es fácil, cuando el paciente ya se ha enfermado y que ya su diabetes ha comprometido los ojos, la verdad es que lo que uno trata es de balancear o de contener la enfermedad, porque tenemos unos tratamientos con láser y ahorita hay unos tratamientos novedosos que son unas inyecciones dentro del ojo, que ayudan a que sea la diabetes menos severa, pero eso ya son hacia los estados finales de la enfermedad, nosotros tratamos acá y tenemos toda la tecnología que son unas cámaras especiales que también están en el mercado, que se llaman geografía floreceínica. Lo importante de estos exámenes es hacer un seguimiento de lo que es la enfermedad, mirar cómo se va enfermando. Vuelvo y repito, cuando la diabetes ya se ha pegado en el ojo, ya la enfermedad ya tiene su curso y ya se desarrolla de una forma muy independiente. El paciente puede tener el azúcar en 80, pero si ya tiene la diabetes en los ojos, ya la enfermedad hace un curso muy diferente a lo que ha hecho en el resto del cuerpo. ¿Cuáles son esas consecuencias, doctor? ¿Pueden perder la visión? O sea, ¿qué pueden sentir esas personas? O sea, habitualmente el paciente diabético con el compromiso ocular, pues inicialmente no siente nada, porque es un daño en las paredes, en los vasos, pero cuando ya comienza a manifestarse, comienzan a ser, por ejemplo, sangrados. Solamente en la retina, estamos hablando de retinopatía diabética, porque también hace sangrados, perdón, hace daños en el cristalino, o sea, lo pacifica, entonces hacen catarata, hacen sangrados en el vítreo, hacen glaucoma, o sea, son infinidad y el final de todos estos pacientes es la ceguera. O sea, yo siempre les insisto mucho que deben de cuidarse en su alimentación para que estos no veamos este tipo de enfermedades en los ojos. Bueno, ¿cuáles son esos tratamientos, doctor, que se hacen acá? Sabemos que no tiene cura, es un problema visual muy avanzado de una persona diabética, pero ¿cómo tratarse? ¿Qué deben hacer para que pronto la enfermedad no les avance aquí en diagnóstico oftalmológico? Normalmente se hacen a través de los médicos internistas o los médicos generales, hacen el seguimiento y todos sabemos, como médicos generales que fuimos, que el paciente diabético hay que tenerlo controladito, pues en su glicemia y control oftalmológico con cierta frecuencia. Por ejemplo, si usted tiene una diabetes de seis meses, posiblemente no va a estar afectado a los ojos, pero si es un paciente de cinco o siete años y si no tiene ningún tipo de control, la verdad es que los controles de diabetes deben ser replicados seis meses. Ya si uno ve cambios en retina, por ejemplo, como sangrados, zonas de infartico que se observan, se hacen los exámenes que son las angiografías floreceínicas. Si uno quiere cuantificar si la retina se llena de agua o no, si ya se mide con una tomografía, que es un corte en retina y miramos si tiene algún tipo de agua, yo lo digo así para que la gente pueda entender y ya con eso se decide si se hace un láser o se hace una inyección intravitrea, como es el Lucentis que usa medicamentos, como el Abastin. Bueno, doctor, ya para finalizar, es muy importante recordarle a todas las personas cuáles son todos los servicios que prestan diagnósticos oftalmológicos. Sabemos que son servicios integrados en oftalmología, pero también hay quirófano, servicio de quirófano para otras especialidades, sala de espera amplia, salas de diagnóstico, mejor dicho, todos los servicios que prestan. Sí, la verdad es que siempre nos hemos caracterizado por tener un servicio integral y de crecer y crecer en tecnología, porque pues uno puede crecer y tenemos unos equipos nuevos para catarata, tenemos unos equipos nuevos para hacer cambios de córnea, pero no completo, que se llama de SAEC, estamos ya cambiando la córnea en una sola capita y eso hace que la convalescencia y la recuperación de los pacientes sea mucho, mucho más rápida.